El Bramio de un Orejano El Bramio de un Orejano El Bramio de un Orejano La chispa de Ángel Ramón, de Pedro Terno el poeta, la magia de tu canción La inspiración vagabunda, no salgas de mi llanura Si no me piensas traer la sabana y tu hermosura Si eres de mi tierra oriunda, tráeme aunque sea la frescura De la lluvia que al caer ablanda la tierra dura De la lejanía profunda, el eco de una guarura De un cano herva en el río que tiende la noche oscura De la tempesta iracunda, el trueno con tu bravura Que me despierta el obrío sobre mi cabalgadura Cuando pase por el orsa, inspiración libertina Mientras de tu hermoso río, la brindita matutina Que allá en esta tierra hermosa, tan alegre y cantarina Quedó sembrado mi amorío, como nadie se imagina Inspiración melodiosa, de la sabana genuina Me traje el lirio en capullo que mayo tierno germina Para engalanar mi prosa, con tu presencia divina Y perfumar el orgullo de mi estirpe campesina